y qué bueno que te hayas conectado de nuevo al canal y mano has escuchado una vez que te han dicho que si seguís a jesús él te va a riquezas él te va a dar todo lo que vos querás y bueno empiezan a hablar acerca de que vas a tener comodidad de que él es el dueño del oro y la plata y que y que pedile y que arrebatarle al diablo el pisto que no sé qué hay que no sé cuánto o sea yo he escuchado ese discurso un montón de veces va a mano pero hoy te hablo de la tercera situación o circunstancia por la cual mucha gente sigue a jesús y es una razón equivocada y hoy te voy a hablar acerca de las riquezas y la comodidad mira en la biblia me encontré me encontré algo bien interesante vamos que está en el libro en el libro de mateo en el libro de mateo en el en el capítulo 8 en el versículo 10 en el versículo 19 y el versículo 20 vamos y fíjate que aquí te lo voy a leer y esta es la historia de un fariseo a vos de una escriba más bien perdón es una escriba que quiere seguir a jesús vaos y entonces viene jesús y le habla y le dice una realidad vamos que todos necesitamos escuchar y mira lo que dice dice y una escriba se le acercó y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas y jesús le dijo las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza mano que grueso porque porque aquí está un escriba un escriba era una persona que se dedicaba eran personas que se dedicaban normalmente en ese tiempo en el tiempo jesús no habían como impresoras no habían fotocopiadoras vamos como hoy en día que tienes tu biblia así como la mía impresa vamos pero los escribas se dedicaban a copiar a la biblia de digamos de forma manual venían agarraban el papiro que era lo que se usaba en ese entonces y entonces una escriba normalmente se conocía toda la escritura porque se dedicaba a copiar toda la escritura de forma manual era como cuando te recordas cuando ibas a la escuelita vamos y te dictaban algo así era eso pero imagínate en ese tiempo tenían todo lo que era el antiguo testamento casi y entonces empezaban ellos si todo el antiguo testamento y entonces empezaban ellos escribir todo el antiguo testamento vamos en papiros y eso se dedicaba a una escriba ahora este escriba conocía toda la escritura vamos y le dice a jesús mira yo te quiero seguir le dice a jesús y mira cómo le dice maestro vamos la idea de maestro es como decirle yo te quiero seguir yo quiero cumplir con lo que tú me pidas yo quiero hacer lo que tú me pidas y entonces viene jesús y le responde y mira es interesante lo que jesús le dice dice las zorras tienen madrigueras es decir ahí están las zorritas y ellas tienen dónde estar ellas tienen comodidad y luego le dice y las aves del cielo nidos pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza grueso mano porque jesús le dice las zorras las aves es decir los animales tienen comodidad los animales tienen hasta dónde dormir pero yo que soy el hijo del hombre porque date cuenta él se hace llamar hijo del hombre es importante porque está reconociendo su humanidad y dice yo el hijo del hombre no tengo dónde recostar mi cabeza y sabes que mucha gente quiere seguir a jesús y le sigue por razones equivocadas no dudo que dios conocía el corazón de este escriba y le está y sin duda le dice al escriba mira si estás esperando riqueza si estás esperando comodidad yo no te puedo dar esas cosas a lo mejor tú escuchaste una situación en donde te iban a decir tus problemas se van a acabar a lo mejor te dijeron mira vas a estar mejor económicamente vas a estar más estable que probablemente lo vayas a estar babos pero que esa no sea tu razón para seguir a jesús porque qué va a pasar mano imagínate jo babos jo fue una persona que tenía riquezas tenía comodidad pero sabes que vino y tuvo como esas situaciones bien complicadas en la vida tuvo esas pruebas babos que demostraron de que estaba hecho jo qué pasa si dios quita las riquezas de tu vida qué pasa si dios quita la comodidad de tu vida qué pasa si él viene a quitar todas esas cosas le vas a seguir amando le vas a seguir siendo fiel vas a seguir diciendo yo te sigo mano y por eso te digo no lo sigas únicamente porque él te ven te da esas como comodidades si te las ha dado si te da esas riquezas hay muchas personas que no crecen con esas situaciones hay muchas personas que yo conozco pues que dios les ha dado comodidad pero no todos es así así que yo te quiero decir cuáles son tus razones para seguir a jesús son tus razones correctas o lo estás siguiendo nada más por comodidad por buscar riquezas por un interés de estar cómodo mano así que reflexionar en eso pregúntate cuáles son las razones por las que estás siguiendo a jesús así que la próxima semana va a ser el último vídeo de razones equivocadas por las cuales nosotros seguimos a jesús y si conoces a alguien que le puedan servir compartíselos para mí es un honor a hacer estos vídeos para vos y de verdad gracias por ver gracias por consumir este contenido sé que hay un montón de cosas más que pudieras ver pero verdad te agradezco por venir al canal por ver este contenido así que que estés bien y